Por un Pueblo Nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo. En el marco del decimocuarto Festival de Yabulín, la Administración Municipal hace las siguientes recomendaciones. Seamos responsables con nuestra seguridad. ¿Por qué? Porque vamos a ser visitados por muchas personas que algunas no vendrán a disfrutar las festividades de nuestro municipio, sino que vienen en busca de aprovecharse del descuido de los dueños de las casas, de los dueños de los negocios y de cualquier persona incauta para aprovecharse de lo ajeno. Queremos que ustedes, queridos habitantes del municipio, extremen sus medidas de seguridad para que el trabajo de la Policía Nacional en marco de las festividades sea más fácil, ya que vamos a contar con un gran número de visitantes en nuestro municipio. La fuerza pública sí nos va a acompañar, no obstante de que cada uno de nosotros, dueños de casas, de establecimientos de comercio y de vehículos automotores, en especial de las motocicletas, debamos tener todas las medidas de seguridad para no ser presa de aquellas personas que vienen a aprovecharse de lo ajeno.